Hoy es un día bastante especial porque se acaba de anunciar un tema por el cual veníamos peleando ya hace mucho tiempo que es lo del boleto gratuito, fue un anuncio de la gobernadora Vidal que realmente es importante en el sentido de que esto se había conquistado, se había votado en el 2015 y Vidal había planteado que estaba estudiando cómo implementarlo y que iba a ser un boleto asistencial y no el boleto que estábamos pidiendo y probablemente las grandes movilizaciones que había hecho, ruidazos, cacerolazos o como lo queramos llamar junto con la presentación concreta que ha hecho el Partido Obrero en un caso de boleto educativo gratuito que es el proyecto original que planteaba el boleto gratuito para los estudiantes de todas las ramas y niveles incluyendo los universitarios en su traslado a nivel provincial pero también para docentes y auxiliares o sea en un concepto de defensa de la educación, este proyecto está presentado, no sale exactamente como lo presentamos pero es un paso que aparezca para los estudiantes primarios, secundarios y jardines y está en implementación lo de universitarios que es la parte que falta pero por lo menos ya se resolvió, es un pasito, no es cierto, igual Vidal lo hace por cuotas en vez de resolverlo como corresponde de conjunto y también se reserva lo de los universitarios que es todo un problema porque tanto para los terciarios universitarios el traslado es en el seno de la provincia a veces no es tanto local sino que tienen que viajar a la localidad, es clave que sea gratuito por lo tanto planteamos redoblar el esfuerzo y la lucha por garantizar que este boleto adquiere el carácter de gratuito para todo el estudiantado en todo el ámbito de la provincia y aparte que si plantean los distritos sobre las instituciones locales porque como el proyecto y el planteo de la ley es provincial no es el otro tramo que es necesario pero indudablemente tiene que ver con la gran movilización estudiantil, docente con movilizaciones masivas a la plata que han logrado esta cuestión y yo decía que tiene que ver con los tarifazos porque todo el tema de las tarifas forma parte de este paquete no el boleto, forma parte del paquete del gas, de la luz que ha generado también un amplio rechazo por parte de la población y una situación de crisis política para un gobierno que cree que tiene el campo libre para atacar a los trabajadores como se le canta claro, como Vidal y Macri cuentan con el apoyo del partido justicialista que se dividió en miles de fracciones y apoyan la inmensa mayoría de sus leyes más a que le apoya cada uno de los proyectos y la Stolviser creía que podía avanzar como se le ocurría con respecto a que sea la población la que pague la crisis que han producido las mismas empresas privatizadas porque en realidad si estamos en una crisis energética es porque no han invertido un peso de lo que han recibido de lo que han cobrado los usuarios y de lo que han recibido por parte del Estado y el periodismo de gestión del Estado